Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis juguetes de Transformers Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la serie Studio Series Y bueno, ahora en esta ocasión es una figura del spin-off de Bumblebee, o sea la película de Bumblebee del año 2018 Y bueno, ahora en esta ocasión el video review es para la figura Transformers Studio Series B127 o en otras palabras Bumblebee Cybertroniano de la película de Bumblebee Clase Deluxe Bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije esta figura es B127 o como se le conoce al principio de la película de Bumblebee, Bumblebee Cybertroniano Y bueno, como todos sabemos en su propio spin-off Bumblebee primero tiene esta forma, bueno, este modo alterno no aparece precisamente en la película Pero cuando llega a la película, pero cuando llega a la Tierra y es perseguido por el Sector 7, dirigido ahí en esa misma película por el agente Burns Este toma como modo alterno, el primer modo alterno que toma en la Tierra es un Jeep Willys Después, luego de vencer a Blitzwing y quedar malherido sobre todo con su caja de voz arrancada Este toma como modo alterno un Volkswagen Scarabajo, un Volkswagen Middle Y al final de la película, después de despedirse de Charlie Watson, este toma como modo alterno un Chevrolet Camaro De los años 70, el mismo que toma al principio de la primera película, o sea, de Transformers 1, la del año 1007 Y bueno, acá pueden verlo, como pueden ver es un automóvil Cybertroniano, color amarillo Bueno, podemos ver que entre sus detalles, bueno, podemos ver que están simulados sus faros Bueno, ahí podemos ver que está simulado, está simulado aquí un objeto que no sé qué será Bueno, podemos ver que las llantas son negras, pero con unos detalles en color amarillo Bueno, podemos ver que el lugar de franjas, como los tiene por ejemplo en sus versiones de Camaro Podemos ver que tiene como una especie de ventana de franjas transparentes, como una especie de ventana en el techo Muy, muy bonita esta figura Bueno, podemos ver que las ruedas de mi vehículo pueden hacer que gire libremente Que perfectamente se pueda mover Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a empezar con la transformación de la figura Bueno, lo primero vamos a desprender estas piezas Que van a ser después sus brazos Ahora, bueno, ahora, pero primero tenemos que sacar este accesorio que es su arma Bueno, vamos a continuación a desprender aquí Ahora a continuación, bueno, vamos a doblar esta pieza Y esta la conectamos ahí Bueno, podemos ver que ahí hay un hoyo conector Y ahí podemos ver que tiene una barra conectora Bueno, vamos a sacar estas piezas que son sus pies Bueno, ahora a continuación vamos a Bueno, vamos a continuación a alinear estas piezas Vamos a alinear aquí sus ruedas La rueda de su modo vehículo Ya, ahora vamos a continuación a unir estas dos piezas Bueno, ahora estos paneles Bueno, estos paneles vamos a moverlos cuidadosamente Bueno, vamos a ver 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 Vamos a ver Bueno, 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 vamos a ver Vamos a ver que el antebrazo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver